Meditación para el día de Navidad, facilitada por Ananda Sananda. Hoy, que millones de personas están concentrándose en la unidad, el amor y la familia, es el momento apropiado para expandir esa energía por el mundo. Hagamos que llegue más allá de nuestros hogares, incluso más allá de nuestro planeta. Que esa energía se convierta en un mensaje de luz y esperanza, un mensaje que enviemos al mundo y también al universo. Un decreto que declare, eso es lo que somos en verdad, amor y unidad. Que nuestra luz brille más que nunca en el día de Navidad. Que las estrellas se unan a esta fiesta de amor y esperanza. El ser humano es dual, que hoy emerja su parte más amable. Que unidos creemos la frecuencia que nos ayude a todos a recordarlos siempre, a vibrar en ellas siempre. Que el amor se extienda por toda la tierra para quedarse en nuestras conciencias como la prioridad. Feliz creación en unidad. Cierra los ojos y respira. Al exhalar, imagina que se liberan, que se van fuera de ti todas tus preocupaciones, todos los pensamientos que pueden perturbar tu equilibrio y apartarte de este momento. Se van lejos de ti con el aire que exhalas. Nota como con cada exhalación, tu cuerpo se va relajando cada vez con más profundidad. Se van soltando las tensiones. Se va liberando la energía estancada. De manera que ahora fluye el aire libremente. Siente el flujo energético que te recorre desde la cabeza hasta los pies. Y viceversa. Desde los pies hasta la cabeza. Ese flujo energético está alimentado por la energía de la tierra y por la luz de la fuente. Siéntelas entrando en ti en sentido inverso. La energía de la tierra entra por tus pies y asciende por todo tu cuerpo hasta tu cabeza. La energía de la fuente entra por tu cabeza y desciende por tu cuerpo hasta tus pies. Y por tus pies sale para llegar hasta el corazón de la tierra. En una ofrenda de la tierra. En una ofrenda de amor y agradecimiento por todo lo que la Madre Tierra te ofrece. Te ofrece tu cuerpo. Te ofrece tu cuerpo. Te ofrece tu alimento. Te ofrece el lugar donde vives. Y todos los recursos naturales que te ayudan en tu proceso de vida. Siente el agradecimiento de tu alma hacia la Madre Tierra. porque es aquí, en este planeta, donde tu alma ha elegido su experiencia de vida. Da las gracias por todo lo que tienes. Valora todo lo que tienes. Desde tu cuerpo físico hasta tus capacidades. Desde tu hogar hasta tu familia. Desde tu trabajo hasta todos los recursos con los que cuentas en tu vida. Valora todo, cada ingrediente y da las gracias por él. Por cada persona que forma parte de tu vida. Valora todo lo que tienes. Valora todo lo que tienes. Valora sa. Valora todo lo que tienes. Valora todo lo que tienes respeto. Siente la energía del agradecimiento expandiéndose desde el centro de tu pecho. Impregnando toda tu aura con su frecuencia. Que en este día tan señalado, sea el agradecimiento, la energía que te acompañe en cada minuto, en cada encuentro y en cada palabra, también en cada pensamiento. Acepta que la vida es sabia y que lo que hoy tienes es exactamente lo que corresponde a tu presente y al plan de vida de tu alma. Decídete en este instante abandonar toda lucha interior contra lo que sucede en tu realidad. Toda lucha interior también contra ti mismo. Valórate a ti mismo. Eres maravilloso. Con tus defectos y virtudes, eres perfecto. Eres exactamente como tu alma te planeó. Abrázate. Date las gracias por tu valentía. El valor de vivir la experiencia humana. Ofrécete respeto y cariño. Trátate como te gustaría que otros te trataran. Hazlo ahora con tus pensamientos. Dite cosas como te amo, te valoro, te acepto, te admiro, te agradezco. Y siente como la luz de tu alma, con esas palabras de amor que te diriges a ti mismo, se va expandiendo desde el centro de tu pecho. Eres maravilloso. Emerge tu luz para impregnarte por completo. Bañando en amor toda tu aura. Continúa repitiéndote esos pensamientos. Me amo, me acepto, me valoro, me respeto. Me admiro, me admiro, me agradezco. Y todos los que se te ocurran, todos los que emerjan de ti, en la frecuencia del amor hacia ti mismo. Haz que brille más que nunca la luz de tu alma. Siente su energía. Que agradezco. que el amor hacia ti mismo sea tu decisión cada día y verás como el amor al otro emerge de manera natural y fácil siente como se llena de luz arcoiris tu aura chispas de luz arcoiris emergen del centro de tu pecho la alegría de tu alma expresándose por fin programando tu aura en la luz de la nueva tierra la luz arcoiris siéntelo luz arcoiris brillando en torno a ti y desde ti la luz arcoiris la luz arcoiris la luz arcoiris Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora sí. Gracias por ver el video. 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 Luz arcoiris que envía un mensaje de amor, unidad y esperanza, unidad y esperanza. Siente como llega. Siente como llega hasta las estrellas. Y como ellas lo transmiten. Y también también, devolviéndonos su efecto, todo multiplicado. Porque tú, porque tú, formas parte de, formas parte de, formas parte de, formas parte de, formas parte de esta unidad y has ayudado a crearla. Amén. Que esta luz nos acompañe todos los días. Que se instale en la tierra y en nuestras conciencias para quedarse. Que nuestra prioridad sea el amor y la unidad. Que la esperanza nos conduzca hasta ella. Unidad, luz arcoiris, amor en la tierra. Formula ahora tu deseo para esta Navidad. Y si quieres también para el año que pronto comienza. Hazlo desde el corazón. Hazlo para ti. Y también para la humanidad. Y para el planeta. ¡Gracias! 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 Tus deseos de Navidad vuelan hasta las estrellas. Una de ellas los acoge para impulsarlos a partir de este momento. Amplificando su frecuencia. Que el amor sea tu guía. Que encuentres en tu corazón todas las respuestas. Que recuerdes que la unidad empieza dentro de ti mismo. Amate siempre y por completo. Para poder amar a los demás del mismo modo. Con todo nuestro corazón te deseamos felices fiestas hoy y siempre. Que tu vida sea siempre una fiesta. Una gran fiesta. En la que la alegría esté presente. En la que la luz te indique el camino que tu alma eligió para ti. Ahora respira. Y empieza a mover tu cuerpo poco a poco con una sonrisa. Alegrándote de estar vivo. Alegrándote de tener la oportunidad hoy de compartir tu vida con tus seres queridos. Y contigo mismo. Vuelve a inspirar profundamente. Y desperezate si lo necesitas. Continúa sonriendo. Y lleva tus manos al corazón para darle las gracias a tu alma, a la tierra y a la fuente por esta conexión. Ahora abre los ojos y continúa con tu día sintiendo el poder de esta frecuencia arcoiris. Meditación canalizada por Ananda Sananda en directo para ti. Puedes encontrarnos, si así lo deseas, en espiritualonline.com y en aprenderacanalizar.com. Un abrazo grande desde el corazón.